Te fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañe Te fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara